El capítulo 4 del versículo 14 en adelante vamos a tener esta lectura y aquí lo vamos a basar en esta palabra. Yo sé que la cancilla sigue pasando, pasen a hermanos en lo que algunos estamos buscando la cita de la palabra, la cita de la palabra del Señor, Primera de Salonicenses capítulo 4 versículo 14 al 17. Estos temas a veces cuesta que las iglesias hoy en día se prediquen, se predica siempre del Espíritu Santo, se predica siempre de la vida cristiana, se predica de prosperidad, se predica de tantas cosas porque hoy en día a eso se dedican muchos, a predicar prosperidad y no a predicar madurez espiritual. Decide que estos temas acerca del arrebatamiento de la iglesia no tan fácil se dan hoy en día en las iglesias porque muchos piensan de que como estoy lleno de iglesia no necesito que me prediquen del arrebatamiento o del levantamiento de la iglesia. Primera de Salonicenses capítulo 4 versículo 14 al 17, vamos a tener nuestra lectura en esta noche, en este momento vamos a predicar la palabra del Señor y sé que invitamos a aquellos que nos están escuchando en las redes sociales, Facebook y YouTube, si se está transmitiendo en vivo, que pongan atención, que le dediquen un momento a esta palabra que Dios nos ha dado para esta noche, sé que de una y de otra manera llevará bendición a nuestras vidas. así de que vamos a tener nuestra lectura, capítulo 4 de la primera carta de los Salonicenses, versículo 14 al 27, amén. Amén, gloria a Dios. Y dice Dios así en su palabra de la siguiente manera, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Señor, que si nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeca de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, creemos, Padre Celestial, que nos abres a través de tu palabra, que nos abres a través de ella, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para poder cantar tu palabra, Padre Celestial, en esta noche. Y así aquellos, Padre bendito, que nos estarán escuchando en las redes sociales, Padre Celestial. ¿Quién sabe dónde, Señor? Quizá nosotros no sabemos, Señor, hasta dónde tu palabra está llegando en este momento. Pero pedimos, Padre Celestial, que como tu palabra nunca regresa vacía, que lleve fruto, Padre bendito, que lleve fruto conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Y que podamos, Señor, recibir, de parte de ti, esa palabra, Padre Celestial, en esta noche, para honra y gloria de tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por esta bendición, este privilegio que tenemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Santo Dios. Bien, mis hermanos, y vamos a meditar, basado en el tema, el evento que está por cumplirse. El evento que está por cumplirse. Y vemos, hermanos, de que el apóstol Pablo se enfoca y enseña a las iglesias en aquel entonces, y les manifiesta. Y hoy en día, hermanos, no tan fácil como decíamos, ya casi no se escucha hablar del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Ahora ya casi no se escucha que Jesucristo vendrá por una iglesia sin manchas, sin contaminación, sin arrugas, sin nada. Padre, porque el Señor Jesús está pronto a venir. Y hoy en día, hermanos, en las iglesias ya no se escucha porque muchos piensan que porque vienen a la iglesia, que porque se sientan en una banca, que porque se sientan en una silla, y porque son domingueros, y porque son cada 15 días, y porque se les ha pasado mes a mes, llegando a la iglesia, en ese evento van a ser arrebatados, van a ser levantados. Se les ha metido algo, algo que el enemigo ha metido en la mente. Es una confortidad hoy en día. Y nadie, casi nadie, está preparado para ese evento que está para cumplirse muy pronto. porque Cristo está en las puertas de la iglesia, y está muy pronto nuestro Señor Jesucristo para venir a traer a los suyos. Pero hoy en día, mis hermanos, se ha metido una conformidad. Ya los predicadores, los evangelistas, los pastores, ya no quieren predicar, ya no quieren tocar este tema. Porque llevan años y años esperando la venida del Señor. Pero el apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, como muchos o algunos la tienen por tardanza. Pero vemos, hermanos, que el apóstol Pablo se enfoca en estos versículos, en esta palabra que hemos leído, y vemos, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar en ese evento? Ese evento que está por cumplirse, ¿qué va a pasar en ese evento, mis hermanos? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver, ¿qué pasará en ese evento? ¿Por qué propósito pasará? ¿O cuál es el propósito de que Jesucristo venga a levantar a su iglesia? Vamos a ver algunos puntos interesantes, importantes, que la iglesia debe de saber, que el cristiano debe de entender, que el cristiano ya debe llevar en mente y en corazón, mis hermanos, para llevar, para irnos con Cristo muy pronto a los cielos, y en aquel lugar donde Él fue a prepararnos. Y vemos, hermanos, de que lo primero que va a suceder en este evento es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, no todos los que ya murieron. Hay una gran diferencia ahí. Solamente los que murieron en Cristo Jesús, los que duermen en Cristo Jesús, los que se han ido, los que han estado, han dedicado una vida de santidad, una vida plena delante de Dios. Los que el Señor se los ha llevado a un lugar especial, ellos serán los primeros que resucitarán, que recobrarán vida, que saldrán de las tumbas, que se dejarán ver, que van a salir de donde quiera que estén, sepultados, porque Jesucristo viene por su iglesia. Miren, hermanos, es tan especial, es tan especial este evento, es tan maravilloso este evento, que así dice que traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, a los que murieron en Él. Es tan maravilloso, es tan especial, es tan grande y es tan poderoso el evento que está por suceder, el evento que está por cumplirse, porque Dios está pronto y muy pronto le dirá a su Hijo, ¡Ven por tu iglesia! ¡Ven por los que que tu ser garmentistas y con ellos! ¡Ven por los que estén papi Atleta! ¡Ven por los que estén de un piede a mi casting! ¡Ven por los que Fi stood parado! ¡Ven por ellos, porque son tuyos! tú fuiste el que pariste a la cruz del calvario tú fuiste el que armaste la sangre tú fuiste el que lo santificaste tú fuiste el que los justificantes ven por ellos y llévate a los gloriaos que están reuniendo que están ahí juntamente contigo ven por ellos el señor Jesús está pronto el señor Jesús está esperando ese mandato el señor Jesús solamente está esperando órdenes mis hermanos los muertos sin Cristo resucitarán primero que maravilloso evento hermanos que maravilloso evento mis hermanos que maravilloso evento el que va a suceder en aquel entonces que va a ser que va a suceder que va a surgir como va a ser todo eso mis hermanos en qué cuerpo van a resucitar estos varones estos hijos de Dios y si nosotros ya estamos en la tumba con qué cuerpo vamos a resucitar hermanos la Biblia dice ahí donde ya leímos que van a resucitar con un cuerpo incorruptible un cuerpo glorioso un cuerpo glorioso no este cuerpo que nosotros tenemos no piense usted mi hermano mi hermana que los que duermen en Cristo que los que ya murieron en Cristo cuando sea el arrematamiento de la iglesia se van a levantar esos huesos se van a levantar esa podridumbre se van a levantar todo ese polvo mentira del diablo Dios mandará y transformará y les dará un cuerpo incorruptible un cuerpo glorioso un cuerpo sin mancha un cuerpo sin tacha porque la presencia de Dios no me da hacer cosa inunda es la presencia de Dios no me da hacer cosa mentirosa no me da hacer cosa inunda nada corrupto hay en la presencia del Padre en la presencia de Jesucristo no hay corrupción como esta carne corrupta que nosotros tenemos será un cuerpo glorioso será un cuerpo transformado será un cuerpo diferente así de que va a ser ayer de ustedes de que usted tiene el mejor cuerpo que usted se escribe a otro no se preocupe esto es comida de los gusanos pero el cuerpo que va a entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial va a ser cuerpo incorruptible de gloria bendito Padre gloria a Dios esto es maravilloso esto es maravilloso y dice la palabra del Señor los vivos seremos transformados los vivos podemos ver hermanos aquellos hombres de Dios que quizá tienen algún platino o algo de hierro de metal cuando sean transformados todo eso se va a quedar todo eso se va se va a quedar en esta tierra va a haber una transformación agradable bonita hermosa nadie va a entender nadie va a entender esta transformación por eso es de que el mundo no nos entiende porque no han conocido a Dios porque no han conocido su palabra porque nosotros sabemos a qué estamos tirando nosotros sabemos a quién estamos buscando nosotros sabemos a quién estamos sirviendo nosotros sabemos a quién estamos sirviendo al Rey de Reyes al Señor de señores al Todo Poderoso el que no se ha un plan y hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse sino que es fiel y verdadero porque así lo dice el libro de Apocalipsis que es fiel y verdadero nuestro Padre Celestial seremos transformados con un cuerpo incorruptible un cuerpo incorruptible esa va a ser la transformación el poder el poder que nunca nunca se ha dejado ver el poder que nadie ha podido experimentar el poder que nadie ha podido ha podido llevar en cuenta ha podido tomar en cuenta el poder de nuestro Señor Jesucristo el poder que Dios puede hacer es transformar la vida el cuerpo lo corrupto en incorruptible eso mortal en inmortalidad Dios es tan bueno y maravilloso es tan poderoso el Dios que le servimos es tan poderoso el Dios que honramos y glorificamos que Él ha prometido transformar este cuerpo corrupto en incorrupción así de que seremos transformados tanto los que durmieron en Él tanto los que murieron en Cristo como los que estemos vivos mis hermanos seremos transformados en un cuerpo glorioso el mismo cuerpo con que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la tumba al tercer día ese mismo cuerpo que Jesucristo fue tomado cuando Jesús se apareció allá cuando los apóstoles cuando los apóstoles y los discípulos la iglesia estaba ahí reunida encerrado las puertas bien cerradas las puertas bien bien atrancadas todo bien cerrado porque tenían miedo que los judíos que los gentiles y todos ellos iban a ir a buscarlos porque acababan de crucificar a nuestro Señor Jesucristo pero cuando Jesús se desapareció cuando ellos se dieron cuenta Jesús apareció en medio y les dijo pasa a vosotros gloria a Jesús pasa a vosotros porque tienen miedo porque son cobardes porque son cobardía y yo me imagino hermanos yo me imagino a los discípulos mirándose las caras unos a otros y por donde entró esto por donde entró este y si leemos la palabra del Señor algunos decían es un fantasma es algo que apareció por ahí algunos hasta habrán de haber dicho es un espíritu malo es algo que se trasladó cual espíritu cual fantasma era el Rey de Reyes era el Señor de los Señores que había resucitado era el Dios para nosotros es el que venció la muerte es el que venció al diablo es el que venció a la iglesia es el que llegará muy pronto a levantar a los suyos el todopoderoso se había aparecido por ahí con un cuerpo así Dios nos transformará Dios nos llenará de dolor aleluya pero miren hermanos no temos vaya conmigo a la primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 51 ahí vamos a ver en cuánto tiempo va a suceder esto ahí vamos a ver en cuánto tiempo primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 51 al 53 mira que dice la palabra del señor el apóstol el Pablo que hablando a los corintios si usted ve se habla acerca de la resurrección de los muertos dice en aquí el versículo 51 en aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados pero es necesario que esto corruptible que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad nos damos cuenta cuánto tiempo va a llevar esta transformación hermanos cuánto tiempo va a llevar este cambio que Dios va a hacer en nuestras vidas ahí dice el apóstol Pablo en un momento en un abrir y cerrar de ojos y según según los eruditos según los estudiosos de la Biblia el abrir y cerrar de ojos es un cuarto de segundo divida usted un segundo en cuatro partes según los estudiosos se dice que el abrir y cerrar de ojos que Pablo habla ahí es un átomo de tiempo y un átomo de tiempo es un cuarto de segundo no es un cuarto de minutos sino serían quince segundos no es un átomo de tiempo es un cuarto de segundo estamos nosotros hermanos ya preparados para ese momento no piense usted que nos vamos a decir al señor señor permíteme pedirte perdón porque no estoy preparado me falta ponerme un zapato me falta ponerme un calcetín espérame tardito usted no va a salir ahí a la pata y decir espérame señor ahorita mismo voy espérame tardito ahorita salgo eso va a ser en un momento en un momento será toda la gente todos los hijos de Dios arrebatados para la honra y gloria de su nombre bienvenido señor aleluya ahora la pregunta es quienes van a participar de este evento esa pregunta llega a confrontarnos estemos donde estemos sea como sea esa pregunta llega a confrontarnos quienes van a pasar quienes van a participar en este evento yo me acuerdo de que hace unos años atrás cuando Obama dijo que iba a dar papeles solo los que tuvieran niños nacidos aquí en este país cuanta gente no estaba triste a mi hasta me dijeron ya ven por no tener un hijo por aquí por eso se va a ir para Guatemala y yo dije el señor reprenda al diablo porque si yo me voy a ir me voy a ir por la voluntad de Dios no porque alguien quiera aquí o por esto y lo otro donde está esa promesa donde se cumplió eso eso no se dio ahora quienes van a participar de este evento porque hoy en día todo mundo es cristiano todo mundo se dice ser cristiano y no pensemos hermanos que por estar dentro de una iglesia como decía al principio no pensemos que porque somos domingueros que porque vamos de vez en cuando que porque esto y lo otro porque aquí dentro de este lugar todos somos santos todos estamos con una vestidura blanca allá afuera es la diferencia el problema es que nomás nos llamamos ser cristianos en nuestra casa vivimos que ni perros y gatos en nuestro trabajo no nos llevamos con los compañeros en donde quiera que estamos en la escuela en la escuela los niños los padres los padres se abran con sus santos pero se dicen ser cristianos se dicen ser cristianos no va a ser por eso mis hermanos no va a ser por eso no se ha tenido usted mi hermano mi amigo que me escucha en este momento porque muchos piensan ah ya fui a la iglesia ahí estamos tranquilos ahí estamos bien porque ya estoy yendo a la iglesia no es por eso es el que verdaderamente está viviendo la palabra del señor es el que verdaderamente se está apartando del mundo es el que verdaderamente está alejando los sucios es el que verdaderamente está buscando la iglesia es el que verdaderamente se está acercando a Dios cada vez más no se puede ser cristiano en la casa no se puede ser cristiano en la calle no se puede ser cristiano solo aquí cristiano es en todo el contorno de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida en todas las áreas que nosotros vivimos donde estamos donde dormimos donde vivimos donde hablamos donde actuamos donde pensamos ahí es donde debemos de ser cristianos verdaderos señor aleluya es que debemos de tomar la palabra en serio mis hermanos si el señor jesús dijo no todo el que me dice señor señor aleluya entrará en el reino de los ciegos aleluya no es así porque muchos son los llamados pero pocos los escogimos porque las iglesias hoy se mantienen llenas el problema es que no todos se van a ir el problema y el detalle es que no todos van a participar en este evento maravilloso solamente dijo el señor jesús el que haga la voluntad el que haga la voluntad de mi padre está en los cielos él está seguro de irse conmigo dijo el señor jesús eso es maravilloso no todos no todos mis hermanos no todos no todos mis hermanos no crean que 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 porque ya llevamos porque hay muchos también que están bien equivocados hoy en día dicen no yo soy cristiano desde la niñez hermano yo me crecí como más cristiano yo llevo 20 25 30 15 10 años sirviéndole al señor pero no se ha dado cuenta que entre más viejo más tariche se ha puesto porque está llevando un evangelio barato un evangelio un evangelio tradicional un evangelio a su manera a como yo quiero yo cuando pueda voy cuando no pueda pues no voy cuando quiero voy cuando no quiero no voy piensa que el señor es su rete piensa que el señor es así a Dios que le sirve a Dios que le sirve a Dios que le gusta a Dios que le gusta a Dios que le gusta el alma a Dios que le tiene el corazón a Dios que le da de todo Dios es la prioridad porque el que quiera salvar su vida la perderá aleluya el que quiera venir en pos de mí dijo nuestro señor Jesucristo niegue si a sí mismo gloria a Dios aleluya porque el que quiera salvar su vida la perderá gloria a Jesús eso es maravilloso hermanos cuando uno se encuentra con esas palabras dijo le da una revuelta a la mente y el corazón a uno y dice no como estoy yo será que ya me negué yo mismo será que ya me negué yo mismo porque hoy en día andamos siempre buscando nuestros propios delentes lo suyo propio ve lo que me conviene le voy a servir a Dios yo voy a ser cristiano pero a como a mí me convenga no como Dios quiere dice la palabra del señor que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas aleluya gloria a Dios algunos piensan que se van a ir con Cristo que porque papá y mamá son cristianos nada que esto es algo muy individual algunos piensan que como han crecido en un hogar cristiano se van a ir con Cristo no ahí no hay de eso algunos piensan que porque que porque mamá y papá son esto solo otro o mi hermano o mi esposo o mi esposa es lo otro por ahí me voy a ir yo con Alito también por ahí me voy a ir yo en que sea de un pie me voy a agarrar mentira del diablo eso no es así solamente dijo Jesús aquel que haga la voluntad de mi padre ese se va a ir conmigo por él voy a venir yo y eso surge hoy en día la responsabilidad es muy personal hermanos saben que es lo bonito de este en este evento de participar en este evento que ahí no vale familiar ni amigo ni nada de eso ahí no hay cuello hermanos ahí no hay de eso como decimos algo temado ahí no hay cuello con nadie él viene por el que está listo y el que se quedó se quedó el que se quedó se quedó el que se durmió se quedó por dormilón se quedó no quiso aceptar a Cristo rechazó la palabra dijo así estoy bien así me siento bien pero dentro de él había una conciencia que no lo dejaba libre que no lo dejaba estar bien que sabía él dentro de su corazón que no estaba bien delante de Dios porque hay una conciencia que a nosotros no nos des tranquilos hermanos no creamos que por vivir un evangelio así a nuestra manera nos vamos a ir con Cristo hermanos no vamos hermanos lamentablemente no todos van a calificar no todos van a calificar pero debemos de decirlo debemos de expresarlo porque si no nos van a echar la culpa a nosotros se van a decir es que a mí nunca me dijeron que yo no calificaba si era así mero dominguero mero medio mediocre y todo aguacate ahí y así para allá y para acá a mí no me dijeron eso por eso nosotros cumplimos con predicar la palabra gloria a Dios esa palabra de Dios por eso lo que estamos haciendo predicando la palabra del Señor lo que la palabra nos está enseñando lo que la palabra nos dice claramente de lo que Dios nos está diciendo es esa la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de darme a comer la comida sólida la comida es palabra de Dios lo que dice verdaderamente nuestro Padre celestial en su palabra hay la responsabilidad en mí de poder restar la palabra que Dios tiene para nosotros que eso es así mis hermanos eso es así eso es así de que debemos de estar firmes fuertes ya preparados ya preparados eso es así mis hermanos mire veamos cuál es el propósito cuál es el propósito de este evento y en primer lugar vemos hermanos que el propósito de este evento es que Dios se llevará a su iglesia para su trono Dios se llevará a su iglesia a los cielos Dios se llevará a su iglesia mire y Dios se llevará a su iglesia a un lugar que Jesucristo pueda preparar entonces no quiero que digan saber si lo que está predicando está en la Biblia veamos conmigo a Juan el evangelio que escribió el apóstol Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 mire lo que la Biblia nos enseña le estamos predicando palabras no chantajero y todo eso porque no nos puso el Señor para ser charlatanes nos puso para que prediquemos su palabra y queremos salvar y cumplir esta responsabilidad Juan capítulo 14 versículo 1 2 y 3 dice así la palabra del Señor no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no puede yo os hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me puede y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis gloria a Dios no se turbe vuestro corazón si creen en Dios creen en mí pero lo que les voy a decir en este momento quería decir al Señor Jesús es bien y verdadero es la verdad lo que les voy a decir me voy pues a preparar lugar para vosotros porque en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no puede no se los estuviera diciendo porque yo no soy hombre hijo de hombre y quería decir al Señor Jesús no empieza a preparar lugar para vosotros es que allá en la habitación de mi padre es que el lugar que mi padre tiene es amplio hay lugar grande hay lugar maravilloso es grande el evento es grande el lugar hay muchas moradas hay para cada uno de vosotros y si me puede Dios aleluya gloria a Dios y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis que promesa más maravillosa eso es lo que debe de 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 movernos nosotros a nosotros hacerle fiel a Dios a buscarle en todo momento hacerle fiel con todas las fuerzas de nuestra alma nuestra mente y nuestro corazón gloria a Jesús y para que más otro propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia es para unirse con ella para unirse con ella y por eso quisiera que vayamos a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 19 Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 mire lo que mire el propósito por el cual el Señor Jesús va a venir a levantar a su iglesia dice Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 8 y 9 dice así la palabra del Señor gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista del lino pino limpio y resplandeciente porque el lino pino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a las bodas del cordero y me dijo estas palabras estas estas son palabras verdaderas de Dios aleluya bienaventurado el que ha sido llamado a las bodas a la cena del cordero este es un propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia porque se unirá a ella y participará no solo en la boda del cordero sino en la cena del cordero para honra y gloria de su nombre es tiempo y gracia que nosotros no levantemos es tiempo y gracia que nosotros nos partemos de ese conjo a Cristo de ese evangelio tradicional debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad si queremos participar de esas bodas del cordero aleluya es así es así esto va a ser para todo aquel que ha sido llamado a participar en las bodas del cordero pero viene lo terrible para el mundo entero viene lo terrible después de este evento maravilloso después de este evento después de que todos los que estén preparados participen de este evento va a haber un buen buen número que no va a participar en este evento y vendrá el evento peor el evento crucial el evento bastante tremendo para el mundo entero y se empezará a efectuar la gran tribulación la tribulación los siete años de tribulación todo lo que el apocalipsis habla desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 19 todos esos eventos surgirán se llevarán a cabo dentro de esos siete años de tribulación para todo aquel que rechazó el mensaje de Jesucristo para todo aquel que no solo rechazó el mensaje de Jesús sino para todo aquel cristiano mediocre que llevó una vida desordenada delante de Dios para todo aquel cristiano que quiso vivir una vida magnética a su manera a su propósito así como quiera que no será no eso va a suceder porque va a suceder para la gente que no quiere recibir y buscar a Jesucristo con toda su mente su alma y su corazón para todo aquel que está rechazando el mensaje de salvación bendito y alabado sea el nombre del Señor va a ir conmigo apocalipsis ahí mismo tres tres diez apocalipsis miren lo que la palabra del Señor el mensaje a la iglesia de Filadelfia dice el Señor Jesús en este mensaje a la iglesia de Filadelfia capítulo tres versículo diez por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra aleluya pero hay algo maravilloso aquí el pueblo de Jesucristo la iglesia de Jesucristo no pasará esos eventos no pasará esa prueba porque la iglesia estará con Cristo la iglesia la iglesia se la habrá llevado nuestro Señor Jesucristo todos los que son fieles se han ido con nuestro Señor Jesucristo y después después de llevarse a la iglesia sucederá y comenzará a pasar estos siete años de tribulación para el mundo entero como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 24 que vendrán una gran tribulación por la cual nunca la ha visto nunca ha pasado entonces vendrá destrucción repentina sobre el mundo entero y se acordarán entonces de aquellos gritones de aquellos chillones de aquellos que solo se querían mantener en este lugar gloria a Dios entonces lamentarán y dirán tan cerca que yo tenía saludar ahí donde se mantenían chillando ahí donde se caían ahí donde se ha vencido gloria a Dios gloria a Dios de escoger en cuáles de los dos eventos vamos a participar en ese evento cuando los muertos resuciten cuando los vivos sean transformados o en el evento donde la ira de Dios será despaciada arrojada sobre el mundo entero porque vendrá esa ira vendrá esa ira lea usted la biblia mi hermano mi amigo que me escucha lea biblia lea biblia no coma cuáles deje un poco el facebook y métase a la biblia lea empiece a leer desde el capítulo 4 para adelante del apocalipsis y va a ver todos los eventos que están ahí los sellos el libro y el cordero las copas las trompetas toda esa ira de Dios va a ser derramada entonces se cumplirá la palabra porque hoy en día dice no es que Dios es amor Dios es amor y no puede hacer eso pero no se ha dado cuenta que la palabra del Señor dice también que es fuego consumidor para todo aquel para todo aquel entonces la gente experimentará entonces la gente que ha rechazado la palabra se dará cuenta de lo que verdaderamente es Dios para el desobediente sobre la paz de la tierra pero Jesucristo se ha llevado los suyos Gloria a Dios Aleluya cuando Jesucristo se lleve los suyos me va a decir al Padre Padre ya me traje los míos acaba con aquellos Mata a su hijo Gloria a Dios Aleluya yo ya estoy con los míos aquí en mi reino yo ya tengo a los que pierden yo ya tengo a los que no pierden yo ya tengo a los que son mis hijos yo ya tengo a los que son conmigo ahora encárgate tú del mundo entero y van a comenzar va a comenzar Dios a soltar su vida va a soltar Dios su vida hoy en día hermanos hoy en día para muchos que bonito es estar ahí haciendo tonterías en el mundo disfrutando los placeres de la vida yo estoy seguro que si alguien se conecta al Facebook aquí allá para Florida allá por el sur y todo eso muchos están transmitiendo en vivo que están en el baile que están los inquietos y quien sabe que otros otros locos están ahí que estamos aquí divirtiéndonos y todo eso pero bendito sea el nombre del Señor que usted y yo estamos en este lugar bendito sea el nombre del Señor pero entonces se van a dar cuenta que esa diversión no les valió de nada porque hoy en día que fácil es perder el tiempo hermanos díganme usted si no es fácil perder el tiempo gloria a Dios conéctese en el Facebook a las 9 de la noche le va a llegar a las 9 a la 1 de la mañana y parece que llevará 15 minutos conectado con el Facebook es que el diablo así trabaja hermanos el diablo así trabaja pone fácil la situación cuantos capítulos de la Biblia habríamos leído en 3, 4 horas que nos mantenemos en el Facebook y publicando fronterías publicando tonterías yo mucho soy bueno para eso a veces a veces cuando intento conectarme un ratito veo que tengo a veces unas etiquetas como etiquetan algo que tengo a veces 32, 35 y yo digo no importa eso no es para mí y algunos a veces pueden pensar mal si no le gusta que borre su Facebook es que lo termine si quiere se mete si no me gusta es que a mi no me gusta no es que no me guste es que la responsabilidad es predicar la palabra la responsabilidad es enseñarle al pueblo que salga de ahí donde está durmiendo porque la palabra del Señor dice despiértate tú que duermes y que alumbrará Cristo es que eso es así eso surge así mis hermanos es que no nos gusta que nos toquen lo que llevamos aquí tan abrazado lo que amamos tanto ve lo que amamos tanto lo que el diablo nos ha dado nos cuesta hermanos que nosotros soltemos esas cosas que ya no son agradables para Dios debemos estar seguros de lo que es Jesucristo para nosotros mire porque también la iglesia no va a estar y no va a pasar la gran tribulación vamos ahí a ahí donde fue la lectura primera tesalonicenses primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 mire que el apóstol Pablo le enseña la iglesia de tesalónica dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo para el obediente no va a haber ira de parte de Dios el que verdaderamente está buscando a Dios el que verdaderamente se esfuerza por buscar y serle fiel a Dios no va a haber ira no va a haber ira de Dios ira va a haber para todo el desobediente para todo aquel que no quiere buscar a Dios y vamos a ir terminando ya vaya usted conmigo también Apocalipsis capítulo 4 desde ahí va a suceder el evento que estamos hablando desde ahí surgirá lo que lo que les estaba diciendo lo que ahí comenzará la atribulación para aquellos que no quisieron recibir a Jesucristo 4 1 dice así el apóstol Juan en este libro de revelación después de esto mire y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas el sube acá el sube acá que oyó el apóstol Juan como voz de trompeta el sube acá que el apóstol Juan escuchó como voz de trompeta es el arrebatamiento de la iglesia es cuando Jesucristo venga por su iglesia es cuando Jesucristo lleve a los suyos y por eso le dice y te mostraré todo lo que va a suceder después de este arrebatamiento por eso la iglesia no pasará la atribulación la atribulación no van a pasar aquellos que se andan deleitando en la vida mundana allá que no quieren recibir que han rechazado la palabra del Señor así de que hermanos necesitamos estar preparados para este evento la pregunta es estamos nosotros preparados para este evento maravilloso porque podemos estar preparados para los dos eventos a uno de los dos eventos o el primer evento donde Jesucristo viene a traer a su iglesia o el segundo evento cuando comience la gran atribulación cuando Dios comience a demostrar su ira sobre el mundo entero sobre el mundo perverso para que estamos nosotros preparados hermanos amigo que nos está escuchando quizá en el Facebook quizá en Youtube o donde sea o aquí de los que estamos aquí estamos ya preparados para ese evento será que estamos seguros que cuando la final trompeta suene cuando ese abrir y cerrar de ojos se cumpla lo que la Biblia dice será que nosotros nos vamos con Cristo o todavía estamos viviendo una vida sin Cristo será que estamos preparados hágase la pregunta señores ¿estoy preparado? si no el tiempo el día aceptable el tiempo de salvación es hoy y la Biblia dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque mañana puede ser muy tarde estamos preparados estamos preparados para este evento yo no sé si alguien quisiera comenzarse a preparar desde este momento yo no sé si alguien quisiera comenzar a prepararse para este evento yo no sé si la palabra del Señor nos habló de una manera grande y maravillosa ¿será que estamos preparados para este evento? yo no sé si alguien quiere comenzar esa vida con Cristo hoy mismo y quiero ver a la iglesia intercediendo no se me queden viendo la cara ya me vieron mucho así de que queremos la iglesia intercediendo por aquellas personas que no han querido recibir a Jesucristo aquellos que han querido llevar una vida desagradable delante de Dios yo no sé si aquí hay alguien yo no sé si aquí hay alguien que quizá un tiempo ha sido cristiano pero que quiere reconciliarse con Cristo pero que quiere recibir a Jesucristo pero que quiere aceptar el nombre de Jesucristo pero que quiere en esta noche comenzar una vida nueva delante de nuestro Padre Celestial aleluya aleluya si aquí hay alguien si aquí hay alguien yo lo invito yo lo invito con todo mi corazón a recibir a Jesucristo a buscar a Jesucristo a reconciliarse con Cristo aleluya si aquí hay alguien si aquí hay alguien si aquí hay alguien que quiere si aquí hay alguien que quiere vivir comenzar una vida nueva con Cristo si aquí hay alguien que no se siente seguro si aquí hay alguien que no se siente seguro irse con Cristo en ese evento maravilloso yo no sé si aquí hay alguien si aquí hay alguien lo invitamos a que pase adelante vamos a orar vamos a orar hay fiesta hay fiesta hay fiesta hay fiesta rey de reyes aleluya rey de reyes aleluya oh si hay alguien más si hay alguien más que le ha apoyado a Cristo si hay alguien más que quiere reconciliarse si hay alguien más que quiere arreglar cuentas con Cristo lo invitamos con todo nuestro corazón no endurezca su corazón porque no estamos seguros si estamos para mañana sobre la paz de esta tierra dos momentos dos eventos que pueden surgir o Cristo viene por su iglesia o la muerte viene a visitarnos o Cristo viene por su iglesia o Cristo viene por su iglesia o la muerte viene por nosotros sí señor pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre será si quisieres tenerlo en ti al divino Señor hallarás que te espera tu buen salvador si cual hijo que deseo lo peor vas buscando a sus pies con pasión y hallarás en su sangre también medicina que cubre tu mar que te espera que te espera tu buen salvador padre en el nombre de Jesús aquí tu hijo señor ha recibido ha reconocido esa sangre derramada en la cruz del calvario aquí tu hijo señor está reconociendo ese sacrificio allá en la cruz del calvario aquí tu hijo padre celestial está reconociendo señor esa sangre derramada oh señor santifícalo purifícalo justifícalo con su sangre padre celestial le levante todos sus manos y vamos a reclamar la vida de este muchacho en la venida de Jesús levante todos sus manos por favor reclamemos esta vida de este muchacho hasta que él venga dale entendimiento oh gloria reyes reyes y señor y señor dios todopoderoso grande 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 que mire su nombre madre de mi gracias porque los que andas en salvo tu los estás añadiendo a esta iglesia los que andas en salvo gloria al rey al rey a la iglesia santo santo gloria a jesús santo santo oremos iglesia todos todos orando todos orando todos orando confesando la sangre de jesucristo santo 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 dios aleluya gracias padre bendito aleluya santo 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 gracias padre bendito Tuya es la gloria, tuya es la alabanza Seguimos como pueblo, clamando y quimiendo Padre bendito, porque todavía falta para más Todavía falta para más Y hasta tu venida, mi amado Padre Aún sigue 99 en esta casa Falta la número 100, Padre bendito Ayúdanos a clamar por encontrarla Mi amado Jesucristo Gracias, gracias, gracias Padre eterno Tu nombre exaltamos y adoramos Ahora y para siempre, eternamente Jesucristo, tú eres fiel y verdadero Gracias Padre eterno Toda la gloria y tu alabanza es tuya Ahora y para siempre Rodillas se doblan, rodillas se inclinan Confesando tu nombre, Padre bendito Cristo de la gloria A ti se te ha dado el más excelente De todos los nombres Para que todo el que está en el cielo, en la tierra Y debajo de ella, doble rodillas En tu presencia y confiese que tú eres Rey, hay poder, hay poder Sobre todo, Padre mío Gracias Santo Divino Y hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos, los ángeles están de fiesta Porque se le ha rescatado un alma al diablo Porque alguien ha sido libre para la honra y gloria a su nombre Y hay de aquel que rechaza La palabra, hay de aquel que rechaza La invitación Rogamos a Dios Que le deuda una oportunidad Para poderle buscar Como verdaderamente Dios quiere que le busquemos Dios es bueno Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es bueno Dios es bueno Gracias.